¿Qué es el Teatro Selectro? Los menores de dos años entran totalmente gratis y chicos con certificado de discapacidad traen una copia que también entran gratis, sin ningún cupo, ningún límite. El show es cantado en vivo, es un show oficial, viene la cantante oficial, en el final se quedan todos los personajes para sacarse fotos gratis. La cantante firma autógrafos, es un show en vivo, 100% en vivo al estilo Broadway, duración de una hora, se pasa en 10 minutos de lo bueno que es. Y al que no le gusta se le devuelve el dinero, esa es nuestra garantía. Estamos hace 10 años haciendo este musical, hemos comenzado en Brasil, en el norte de Brasil, en Bahía, la provincia de Bahía, en el Estado de Ileus, en el Teatro Municipal de Ileus. Hace 10 años y empezamos a bajar, ahora estamos en Buenos Aires, estamos como sede en Buenos Aires, pero el año pasado hemos hecho de Ushuaia a la Quiaca, también hemos hecho países limítrofes, hemos viajado a Centroamérica. Es un musical grande, está yendo bien. Nuestras plataformas son Netflix, YouTube, estamos también ahora en Nacho Kids y todos los chicos conocen los videos, pero no saben que está la cantante oficial en San Rafael y los personajes en vivo que los van a poder abrazar, besar, sacarse fotos y ver el musical que es un musical impresionante. Todo el mundo sale feliz, todo el mundo contento, nadie puede creer lo que está viendo en ese momento, es algo alucinante, no se lo pueden perder. Cuando me preguntan, ¿qué edad es recomendada para el musical? Le digo de 0 a 99, porque yo personalmente he visto abuelitas en silla de rueda. La verdad estoy súper agradecido de estar acá en San Rafael, toda la gente me ha recibido muy bien, toda la gente ha sido muy amable conmigo y espero este domingo, en nombre de la compañía de Allina Pintadita, poder devolverle lo mismo y brindarle una tarde fenomenal a toda la familia. Es un sistema súper accesible, fácil, se llama Entradas Web, es HTTP www.entradaweb.com.ar y usted tiene acceso, cuando pone comprar entradas, a ver todo lo que es la taquilla, puede seleccionar las butacas y lo paga ahí en el momento. Todos los medios de pago.